Yo, ¿cómo están malditos degenerados? Bienvenidos a otro viernes de reacción el día de hoy, viernes más tranquilo y chill Y muchos de ustedes me han estado pidiendo que reaccione a Lifehacks ¿Qué carajo son los Lifehacks? Son como trucos sencillos para mejorar tu vida Pero cállate maldito Nublatron, no sabes lo que quieres Así que el día de hoy vamos a reaccionar a los peores Lifehacks de TikTok Esto es una muy, pero muy mala idea, pero vamos a empezar Bueno, aparentemente este tipo no va a enseñar cómo recogerlo Para mí, el método de plástico ha siempre funcionado mejor Me recomendaría mucho limpiar tus manos después ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es peor que agarrar la bolsa ¿Por qué la gente de internet está estúpida? A ver, esto que quiere Quiero un grelado Pero está muy duro ¿Por qué? O sea, ya claramente está trolleando Pero hay niños que ven TikTok y literalmente siguen todos estos consejos Lifehack time Put some hooks on your wall So Well, so you could hold your phone That's a wholesome lifehack Or you could take those same hooks Put them on your wall And you can Hold your toothbrush I mean, that helps Heck, you could even put them sideways So you can So you can use your tinfoil For whatever reason I mean, that's nice, I guess So then take some hot glue gun And put it on your... ¿Qué carajo? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué tipo de lifehack? O sea, entiendo todo bien El celular El papel aluminio Pero ¿por qué? ¿Pondrías goma en tus malditos dientes? Eso es intoxicación No es ningún maldito lifehacking hack A ver, esto es una cafetera Están poniendo Como que Una mezcla de panqueques Ya, es un panqueque Pero ¿por qué no usas una puta sardena En vez de la cafetera? Sí, yo sé Están trolleando Mocs Calma Te están trolleando Cálmate 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 A ver, ¿qué vas a hacer con la pizza? La caja de la pizza Ya Como reyami Ese no lo sabía Ese está bueno Por fin uno bueno Por fin un fucking lifehack bueno Sí, lo sé Están trolleando No son buenos hacktacks Pero me hierve en la sangre Ver a gente tan estúpida Ah, para que este celular Este en el cuaderno Pero ¿por qué tendrías? ¿Por qué gastarías tanto tiempo en eso Cuando lo puedes tener Simplemente en el cuaderno? Ay, tremendo creep Generalmente todos estos hacks Son cosas muy simples de hacer Sin hacer tanto trabajo Trabajo A ver Ya La ropa interior ¿Por qué la cortarías? ¿Qué? Espera ¿Quién quiere usar ropa interior Como esto? Vamos a tomarnos un tiempo Para obviamente Decirles No sean tan estúpidos Ni intentar estos Lifehacks de internet Por favor No se la crean ¿Quién quiere hacer el agua De colores? ¿O qué? Claramente existe el maquillaje Y estoy seguro Que no sería tan tóxico Como eso Así que chicas No intenten eso En su vida Por favor Luego Párate un pedo de papel de pared Cripe estas formas Y los colores con glue ¿Qué demonios es esto? Luego Dejalo secar Y los colores juntos ¿Qué es una cartera? Como esto Ahora tienes un visor Y te parece como cera ¿Qué demonios es esto? Ya A ver Estos lifehacks ahora Si se les han tomado en serio Pero hay miles de soluciones más En vez de Crear Algo del momento Para el sol ¿Quién carajo Estos videos Y los aplica en la realidad? A ver Se le caen todos los libros Entonces Intenta Hacer ¿Y por qué no Puso En el maldito piso? Una Barbie Le cortan el velo Le ponen goma ¿Qué es eso? ¿Una esponja? ¿Llidrófono? No ¿Pero por qué no ¿Por qué no usas una maldita esponja Y no hay que usar una fucking Barbie? Estos lifehacks no tienen ningún sentido Y no voy a aplicar ninguno En mi puta vida Bueno Ya no aguanto más Hasta ahí Lo voy a dejar el día de hoy Gracias por mandarme esta recomendación Me he divertido muchísimo Espero que ustedes también Déjenme en los comentarios Que quieren que reaccione El próximo viernes de reacción Sígueme en Instagram Me estoy dando saludos en cambio Saludos personalizados Sonos para ti Y nos vemos este domingo En What The Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!